Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Pygmin y vamos a seguir por aquí Que nos quedamos con lo del puente que perdimos Pygmin morados por la Carísima pero bueno No pasa nada como podemos volver a las cuevas Y volver a conseguir si hace falta no pasa nada Buenos días Los Pygmin blancos se han refugiado en mi casco con los morados Los dos especias Han dormido bien y no se han peleado Creo que están muy cómodos aquí Para llamarlos Pygmin Cambiando de tema A veces un descanso Vale muy bien Para retirar o temprano Ya sabemos que me puedo retirar antes de tiempo Pero no es No es una opción gente Vale voy a coger full rojo No quiero perder más Full 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 no Eso con unos poquitos menos porque tenemos que sacar También blanquitos Así que blanquitos Ahí estamos los 15 Vámonos Con esto va bien Vamos a esperar que salgan Y nos lo llevamos Más que nada porque tengo que ir quitando todavía más cositas Mira vamos a pillar un Pygmin por aquí Que se lleve eso Otro por aquí que se lleve eso Y otro por aquí Vale tú no Tú precisamente no Porque tiene que ser un blanco tío Ese es rojo Ese está ok Ahí Rojito Bien Y Rojito Bien Así sí Vale 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 Ahora sí Esto es lo mismo Eso lleven rojitos y eso ¿Sabes? Venga rojito ahí Y otro rojito ahí Vale perfecto Vale Seguimos Que tenemos que quitar más veneno Y más movidas No paran de salirme bichos Y no me dejan tranquilo Hombre Así no se puede Hombre así no se puede Vale Digo Donde están todos los Pygmin Que me faltan tío Como se notan los de la florecita Y los que no eh No lo eches Vale abrimos esto de aquí Ha vuelto a salir el jefe O es cosa mía O ahora es una planta normal No ahora es una planta normal Vale 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 Vamos a hacer el puentecito Lo tenemos aquí pendiente Venga va Ponerse ahí a full Ahora me la falta aquí morado Para llevarlo Porque seguro que esto Pesará un quintal Ya verás Como si lo viera eh ¿Ya habéis hecho el puente? Joder si no quedaba nada No quedaba nada Si lo llegas a ver Os dejo hacer el puente la otra vez Igual les daba tiempo Pues necesitamos 101 Voy a necesitar sí o sí Ah que rabia Bueno pues vamos a seguir probando Luego pillamos esto Que rabia tío A ver cuántos se quedan enganchados Ahí atrás Sabes por el caminito Vale por aquí agua No podemos pasar Vale tenemos que encontrar Los pingmings de agua De aquí a nada eh Supongo que igual están En otro escenario Que vamos a descubrir Cuando llevemos esto Vale pues vamos a ir a Bueno creo que tenemos También más cositas por aquí De veneno que quitar Puede ser O ya esto era todo Es que no me acuerdo Si ve nada No ya está esto de aquí Y por aquí teníamos Otro caminito Que es este de aquí Que no me acuerdo muy bien Que había La cueva que ya hicimos Ah mira ves Aquí Yo sabía que otro Que había otro de estos ¿Sabes? Vale otro blanquito Otro blanquito Otro blanquito Otro blanquito Otro blanquito Madre mía ya está Vale Pues aquí ya Poco más podemos hacer Como los blanquitos Esto va a tardar un montón Voy a ir mientras Por lo otro ¿Sabes? Voy a ir mientras Por lo otro Porque los blanquitos Se van a llevar Un buen rato Son muy pocos Para tirar un muro Así que Madre mía Que lentos sois eh Me dais ansiedad Os lo juro Porque si me voy rápido Los pierdo Y no quiero perderlos Tío Venga por ahí vienen Por ahí vienen los rezagados Ahora vamos Para Pues yo creo que me he dejado Al Luis detrás o algo ¿No? Me lo he dejado en la base Al pobre Lo he dejado aquí Tirao Pobrecito Hombre Pobrecito Vale vamos a guardar Algunos pisminitos de estos Y vamos a sacar Bueno tengo que esperar Que se metan en la nave No es como el otro Ahí estamos Y vamos a sacar Pues unos pocos de estrellas Con diez Valdrá ¿No? Vamos a sacar uno más Por si acaso Eh Ahí estamos Y Ahí estamos Me da cosa sacarlo Porque de verdad O sea Vale es verdad Que todavía no se han metido En la nave Es que tarda en meterse Hasta en la nave Tío Mira mira Y encima Me quita los que llevan flor Por lo menos Me podría quitar los pochos ¿Sabes? Por lo menos Me podrías quitar los pochos No quitarme los que llevan flor Asqueroso O sea No me quita los buenos Quítame Quítame los que van con ¿Sabes? Nada Realmente está mejor así Porque si te encuentras Néctar Sabes que Lo van a pillar Los que le hace falta ¿Sabes? Estoy mirando cada dos por tres Me fío cero tío Venga anda Llevaos eso ya Cuanto más seáis Más rápidos iréis Bien 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 Vale Vamos a ver Que tal van los blanquitos Espero que no hayan hecho Ninguna tontería Rollo meterse ellos Dentro al sitio Y morir O yo que sé Nah Estos van a seguir aquí Pegando guantazos seguramente Míralo Y lo que les queda chaval Y lo que les queda Míralos Les queda Pero un buen rato Claro son muy poquitos Tío Necesito mucho más blanco Lo he dicho Voy a tener que meterme Fuera de cámara Como aquí da igual Cuantos días uses Porque no hay O sea no hay Vale están llegando No hay límite de días Puedo ir cuando me dé la gana Pues igual Igual tengo que hacerlo Meterme en plan Fuera de cámara Las cuevas Conseguir un montón de blancos Meterme en la cueva Conseguir un montón de morados Y así todo el rato Vale estaba mirando Que no había ningún bicho A por ellos Pero ya están aquí De la base Así que es imposible Que les venga ningún bicho A estas alturas Vale pues me da Que esto es lo que Tendremos que hacer O los azules O los azules están Pasando el hueco Donde están aquí los blancos O los azules Están en otro mapa Que se nos va a abrir ahora Cuando llevemos la bolita esta Y entonces Encontraremos los A los azules Como en esta gente Ah Justo han terminado No no Justo han bajado El último trocito De terminar nada ¿Sabes? Vale pues vamos a ir a por los A por toda esta gente Para traerlos aquí de vuelta Ahora Vale ya han llevado el tesoro Bien 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 Pam 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 200 moneditas Nombre Proyección geográfica Vale que nos cuentas Este hemisferio también Tiene un microchip oculto Intentaré descifrar los datos Descodificado Eh Descodificación completada Tal como suponía Este chip también contiene Datos topográficos La información Ha sido introducida En mi base de datos Lo llamaré Mapa de cotas Vale pues con esto Nos va a desbloquear Alguna zona más Donde podremos ir ¿No? Pam 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 Ha recuperado 30% Ya vamos De aquí a nada Nos hacemos la mitad De la pastuki ¿Eh? De aquí a nada Nos hacemos la mitad Y como ya os he dicho No voy a hacer el juego Al 100% ¿Vale? O sea Al 100% Ya hicimos el 4 Tuvimos 40 y pico horas De pingming 4 Haciendo el 100% Este simplemente Quiero jugarlo Para ver la historia Un poquito Y ya está O sea la historia Realmente hacía igual Simplemente me apetecía Pasarme otro pingming Porque estoy ahora mismo Modo Modo enganche pingming Y claro Pues eso Me apetecía más Pues mira que preciso Tío Justo han terminado Esta gente Llevan las cosas Y justo han terminado Los pingminsitos blancos A hacer lo suyo Vale veo que me habéis quitado Vale ya me han quitado También la porquería No solo el muro Bien muy bien Muy bien Así me gusta Escucho pingming Por ahí arriba Escucháis Ñaña Ñaña Vale imagino Que esto será Haciendo así Y tirando un morado Quizás Es bueno el morado Ah vale no 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 Uno de no sé cuánto A ver A ver A ver Vale solo hace falta uno ¿No? Pero uno como No entiendo Vale es lo que yo creo Es lo que yo creo Esto será así Y tendré que hacer así Pillar uno morado Con un buen No No llega ¿No? O vale uno cualquiera Uno de uno No sé por qué pone uno Si luego Ah vale Tenemos que tirar ciento y pico Vale 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 Claro pero entonces Estos pobres se me quedan abajo Claro se me quedan todos aquí O sea me voy aquí con Con cuatro pingming asquerosos Vale vale ya sé lo que tengo que hacer Pues realmente no Porque Claro mi problema Vale es mejor si lo hacemos de este lado Porque en este lado Si que van a estar bien puestos Ahí estamos Vale vamos a empezar por los moraditos Que en verdad es lo que quería tirar Ahí estamos Ahí estamos Vale vale Eso que se queden ahí Bien 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 Vale a ver Cositas que tengo Uy Y esto morado Vale vamos a empezar por pillar Eso de arriba va Está con eso llegáis ¿No? Bien 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 Y esta movida El líquido este morado ¿Para qué es tío? Eh Iros a ayudar por aquí también Anda ¿Quién me va a dar el líquido este morado tío? Qué rayada Vale Este es el otro muro El de agua Vaya está Esta está No 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 os vengáis arriba Vale Por aquí no hay nada más Por lo que parece ¿No? No No tiene mucha pinta Vale Esto que me da Porque según me será otro líquido Pero el morado ¿Para qué sirve tío? Asombroso Esta vaya morada Contiene una esencia súper amarga No parece tener ningún valor económico Pero voy a investigar A ver qué utilidad la encuentro Tráeme más muestras Vale Supongo que cuando tengamos más Ya nos dirá lo que sea Por alguna razón Olimar se ha caído ¿Sabes? En lo que estaba la cinemática Por alguna razón Olimar ha dicho Pues oye que me voy Vale El dadito ¿Cómo se llama? Eh Cubo Numérico O algo así lo llaman Totem de la suerte También está bien También está bien Cubo numérico Es mucho más comercial Pero Pero bueno No le saben No le saben al ganar dinero Los pismin Vale Aquí ni nada Ahí hay electricidad Está claro que vamos a tener que ir A alguna zona nueva Porque aquí ya Está todo el pescado vendido Gente Aquí ya poco podemos hacer Voy a mandar a esta gente A coger porquerías por aquí Y a esta gente A coger porquerías por aquí A la que se pongan a ir a trabajar Vale Pues Es que ya aquí Poco puedo hacer O sea Esta zona donde hemos estado Ese es el charco con el agua Creo Aquí tenemos por donde hemos venido Hemos hecho la cima esa Ahí hemos pasado ya Que hemos pillado las cosas Por aquí al fondo no puedo ir Porque hay agua Y por aquí Por aquí es que no puedo ir Tampoco ¿verdad? Porque sale como si fuera Una cebolla azul Tío A ver Claro pero por ahí Creo que no podíamos ir A ver a ver Estos están llevando estas cositas Así que están tranquilos Me encanta que están aquí parados Cuando tienen una jarta de cosas Para pillar ¿sabes? Venga Llevaros eso Y vosotros ya parad Venga venid conmigo Vale 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 A ver Dice que es Odio que se gire Os lo juro porque me muera Que odio que se gire Vale por aquí enfrente a la derecha Pero claro por aquí no voy a poder ir Porque es por aquí arriba claro Que por ahí no puedo ir A ver puedo hacer una cosa Ahora que lo pienso O sea estoy siendo como muy Muy idiota ¿no? Ellos no pueden ir Pero yo sí Vale están ahí Los azulitos Pero estos me necesito Amarillos para poder pasar ¿eh? Ja ja Ir ando a la rena cuajo Tío Dale 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 Venga Vamos vamos Ja 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 Mira eso Pymin azul es salvaje Cazando en la orilla del agua A lo mejor Observando a estas criaturas salvajes Aprendemos algo Solo es una treleza Uy perdón Por un momento Me he quedado extasiado mirando Mirándolos Ahora a trabajar Claro por aquí no voy a poder hacer nada Ah y mientras que el bicho este me puede matar Odio Me parece horrible Os lo digo en serio Que mientras estén las cinemáticas Pasen cosas Porque te deja completamente vendido O sea Te pueden estar matando perfectamente Un Pymin Mientras el otro te charla Es ridículo de narices O sea De repente me sale una charla de esas Mientras están pegándose un Pymin Con un bicho Y Ah Pues te mataron Y te quedas ahí Y ya está Y te mataron Y te aguantas Venga Pilla todos ahí Venidos por aquí Ahora Si conseguimos un poquito más Y nada Ya aquí vamos a acabar el día Porque aquí ya no tenemos absolutamente ya Nada más que podamos hacer Realmente O sea Hasta que tengamos Puedo ir pillando Pymin Hasta que tengamos Le ha de limpar pelo Vamos Vale Se lo llevan eso Está fuerte ese Va este bando y eso Está aquí parado No sé por qué No sé si se vean más flores por aquí Va a pillar Pymin No tiene mucha pinta Vale Pues ya está Esto lo que vamos a hacer Vamos a llevar todas las porquerías Estas que ya parece que se las han llevado Así que toda esta gente fuera Vale 79 Y esta gente de aquí ¿Cuántos son? 95 Vale Pues ya tenemos a todos Pues ya está Aquí ya no podemos hacer Mucho más Así que Es lo que hay Ir a anochecer Terminar el día Y se acabó O sea Ha estado rapidito Pues nada Nos vamos a ver ahora Si nos sale una zona nueva Y posiblemente en esa zona Encontremos Pymin amarillo Con los Pymin amarillos Podremos quitar El muro eléctrico Y ya está Que por cierto estaba pensando Me habéis dicho que la electricidad aquí Es insta kill Entonces me he quedado pensando Entonces en este juego Los mejores Pymin son los amarillos ¿No? Porque si los queman Porque si los queman Los puedo llamar Y no se mueren Si se meten al agua Los puedo llamar Y no se mueren O sea Todo menos el rayo Es insta kill Entonces son casi inmunes a todo Porque claro Si me llevo un rojo Y lo electrifican Se mueren el tirón No puedo hacer nada Pero si me llevo amarillos ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Me los llevo y ya ¿Sabes? Vale, vale, vale Han aumentado ahí los Pymincitos Todo bien Así que Me da a mí que los amarillos Van a estar súper chetos En este Pymin ¿Eh? Olivar Bien hecho Lo haciendo sin más A su previsora junto Pulse X Para dividir el trabajo Y pulse Y Para delegar Que sí que sí No me cuentes Pues de verdad O sea Me mandas una carta Para decirme algo Que ya sé de sobra Porque me la he explicado Como tres veces con esta Ya está bien No, igual Vale, zona nueva Ahí estamos Tía, está lejos Sí, está lejos ¿Cómo se llama? Arroyo desconcertante Pues nos vamos a Arroyo desconcertante Gente Vamos a ver Que nos encontramos Arroyo desconcertante Arroyo Habrá aquí más Más azulitos Hostia, aquí mucha agua Eh Eh, los Pymin amarillos Ahí están Tenemos que conseguirlo Gente Tenemos que conseguirlo Y con eso ya nos vamos A por A por los de agua Que al final Son los que más Vamos a usar seguro Por lo menos en esta zona En este nivel Va a ser full de agua Todo rojo No quiero otra cosa Todo rojo No quiero otra cosa De momento Me parece bien todo rojo Venga, veníos todos Vamos Rápido, rápido Tardáis mucho en salir Hombre Vale, he visto que la cebolla Está como por aquí delante Ahí está Vale, tenemos que dar Como una vueltecita Y subir, ¿no? Mira Los Pymin amarillitos Mira Allí a lo lejos Pymin salvajes Los ves, Capitán Olimar Son Pymin amarillos Ya los viste la otra vez Que caíste en este planeta ¿Verdad? Sería la mar de útil Que se acordaran de ti Como los rojos Sí La mar de útil Vale Pues vamos para allá Vamos a ello Vale La ranita de siempre Vamos a aprovechar Esta parada, ¿no? Hostia, que rápido Salta, ¿no? La rana ahora Hostia, si no me ha dado tiempo Ni a atacarle casi Pero, pero, pero Y esta locura Que me los mata a todos Pero, pero, pero Pero que se estera de olla Bueno, menos mal Que la matan ahora, pero Que locura Bueno, menos mal Que vamos a recuperar Dos Pymin que he perdido Saltas como demasiado rápido Comparado con el 1 Y demás, ¿eh? Antes no era tan Tan bestia Debería haber cogido Algún blanquito Por si me salían La pilla de ahí Debería haber pillado Algún blanquito Por si me salía No sé si debería llevar Estas cosas O dejarlas aquí al lado Para que la metan Los amarillitos Ahora cuando los pille, tío Pero claro Es que si los pillo Con los amarillos ¿Sabes qué pasa? Que van a llevarlos Hasta la otra cebolla Porque hasta que no pasemos De esta zona No van a salir Vale, 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 vale Vale, me voy a esperar Pillo las semillitas Y nos largamos Venga, va Déjame pillarlas Ahí estamos Ahí, ahí Ahí Vale ¿Más semillitas? Pues más semillitas Venga Venga, no pasa nada Así recuperamos Los pismisitos perdidos Vale, hostia Pero es que antes Era como Saltaban Te daba tiempo Hacer cosas Y estaban aquí perdidos Como siempre ¿Por qué se han perdido Estos aquí? Pues no tengo ni idea Sinceramente Es que no sé ni Por qué se han parado Ahí en medio Vale, tenemos que seguir El caminito por aquí Tenemos una cueva Bien esta Bien esta Eh, los plantitas Estos Vale, vale Pero no quiero que llevéis nada Dejad las cositas ahí Dejad las cositas Aquí tenemos una cueva Me da rabia Que cada vez que encontrame una cueva Te hagan este paroncito Tío Como que ya sé que hay una cueva ahí Tío, ya Vaya Mis sensores Tienen señales preocupantes Que bien Que bien pueden significar Que esta cueva está llena De miserables y horribles Así que ya sabemos Que está lleno de bichos Si Si es que es evidente Uy, ¿esto? ¿Podemos hacerle algo? Oh, hubiera molado Poder hacer algo con eso, tío ¿Y esto de aquí? Tampoco, ¿no? Bueno, pues nada Está guay porque pasas por aquí Y salen los Qué guapo, tío Salen las hojitas Ahí, está guapo Vale, preclinada Poneros en el murada Que me fío menos de vosotros No me jodas Que voy a tener que traer morados, tío Dime que no, por favor Ah, no, no No hay que traer morados ninguno Estos no suben por alguna razón Se han vuelto tontos Y no son capaces de subir O... Ah Bueno, pues nada O sea, que solo hace falta uno Lo que pasa es que tarda un rato o algo Pero esto es porque no entran, tío Míralos Tienen algún tipo de retraso o algo No entiendo Ah, claro Porque hay que mirar El peso de uno Con el peso de otro Supongo, algo así No sé No me queda muy claro Cómo va el tema este Me gustaría tanto Que estos ping-mins subieran A ver si yo me salgo Claro, tiene que haber Vale, vale Pues esto es fácil Porque los puedo tirar aquí arriba Vámonos Venga, vamos, vamos, vamos Vale, vamos a ir haciendo esto Tú lárgate Junté por aquí en algún lado Tranquilo No hace mucha gracia el ruidito Vale, hacemos así Lanzamos más aquí Vale, este se ha caído Porque, bueno Me vienen que se han caído Porque los necesito Eh, a ver Vamos a tirarlo más Ahí estamos Vale, necesito Mínimo Uno Bueno, con que venga Unos cuantos me vale Algo así Ahí estamos Vale, 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 vale No os caigáis ahora, eh No me la liéis Vale, aquí por aquí Electricidad He visto un bicho volador Por ahí arriba Ah, necesito blancos Tío ¿Qué vas tú, hombre? Necesito blancos Creo, tío Oh, 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 oh A por eso A por eso, locos A por eso Poneros chetaos Anda Vale, 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 vale Estos están llevando esa movida Voy a necesitar blancos Seguramente A ver Sí Voy a necesitar blancos, tío Venga, todos a por él Ahí a tope Bien, 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 bien Eh No nos lo vas a llevar Lo vamos a dejar ahí Para los amarillitos Me voy a cargar Todo lo que haya por aquí A por él Bien, bien, bien Ahí estamos Nos cargamos también a este Oh, un puente Perfecto ¿Qué pasa con esto? ¿Me va a enseñar lo que es o algo? ¿Qué es esto? No extraño ser vegetal Ha cubierto todo el terreno Como si fuera moho Qué interesante Detecto debajo La presencia de otra vida vegetal Asfixiada por esta Bueno Vamos a abrirlo A ver qué hay, ¿no? Mira, ahí Miente aquí el bicho atacando Igual me ha matado algún pismin Y me he enterado, tío Qué ridículo De verdad Qué mal eso, eh Eso está fatal, tío Eso está fatal, eh Que no os llevéis nada, hombre Venía de ahí Vale, ya está Ya está, ya está No, todavía no está, ¿no? Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Simplemente sería una hojita Y estas hojitas que son Ah, serán hojas de estas de Vale, ni nada Serán hojas de estas de Vale, 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 vale Ya está, ya está Me queda claro Aquí Hacer todo es el puente, va Vale, bien, 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 bien Este puente supongo que nos va a conectar Con la parte del inicio, ¿no? Tiene pinta Creo que estamos justo ahí enfrente Vale, pues eso está bien Porque así puedo sacar Los blanquitos más rápido Y esto lo dejo aquí Para que lo pillen los amarillos Bien, 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 bien Vale, pues nada Tengo, voy a ir a recoger Los pymins que están por aquí al lado Vale, estos están por aquí Bueno, los puedo pillar con Vale, vale, sí Ahora lo hago, ahora lo hago ¿Qué es los bichitos estos? Toma Ah, qué perros Se comen las Vale, cuando terminemos el puente Nos los cargamos No pasa nada Ya casi está Mientras voy a pillar Esto de aquí Llévate a estos pymins Y tiráis para la base Anda Vale, estamos A ver Vosotros venid aquí conmigo Mira que hay perros Como se los comen, tío ¡A por ellos! ¡Qué grande! Nada, lo voy a dejar Porque no quiero que se lleven más Bueno, el de arriba Sí lo vamos a pillar El bichito, el bichito ¡A por el bicho! Bueno, aquí cada uno se lleva Lo que le da la gana Ahí estamos ¡Que no os lleveis eso! ¡Cargad los bichos! Vale, ya está, ya está, ya está Ahora Os relajáis un poquito Y os venís conmigo Venga, va Vale, a ver, a ver, a ver Esto dónde nos lleva Aquí al lado Que es donde está nuestra base ¿Verdad? Qué pesados son los bichos De verdad Madre mía, no paran No paran quieto, tío Vale, aquí queda nuestra base ¿Verdad? Sí Bien, 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 bien Vale Eh, no, no Quiero sacarlos del suelo Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Vamos a guardar unos cuantos Ahí estamos Quince Y sacamos los quince blanquitos Que tenemos Es verdad Que hay que esperar A que se metan En la basecita Ahí, tiquititi Ahora sí Vale Eh, quince Por aquí Mientras nos seguimos Llevando a esta gente Y ahora nos reunimos Por el mitad de camino Y ya está Vale Pues esto por aquí Cambiamos Bueno, sí Llevad eso Ya que estáis aquí al lado No vais a dejarlo ya media No seamos tontos Pero queréis llevarlo Lo que más torpe Que todas las cosas Ahí está Vale, vale, vale Ahora sí Estos aquí Nos llevamos a este también Vale, bien, bien, bien Y nos llevamos A todos estos Vale, pues Pues hala Ya está Nos largamos de aquí Vamos a ir a quitar La porquería esa De veneno Y todo esto de aquí Se lo van a llevar Los amarillos, eh Lo tengo clarísimo Vale, que vengan Para que no se queden fuera El tontito Siempre tiene que haber Un tontito Que se queda fuera Eh, a ver Blanquitos Buah, esto se me ha llevado Los blancos aquí Yo creo que hoy No vamos a poder pillarlo Vale, ya ni más blanco, ¿no? Claro, es que esto va a tardar Muchísimo, tío Pero muchísimo Mira, sabes Te digo Que se lleven Algunas de estas cositas Aunque sean los bichitos Tío, da igual Llevaos esto Llevaos esto Llevaos esto Y llevaos esto de aquí También, si queréis Total Y esto de aquí también Venga, llévatelo No te he dicho Que te lleves eso Pero esto es tu rollo, eh Ah, ya está No, vosotros ya os bajáis de ahí Se me relajáis, eh Os relajáis un poquito Aquí hay otro pismin Que está haciendo el tonto De verdad Está obsesionado con eso, tío Vale, vamos a mirar Qué más hay por aquí, ¿no? Vale, veo mucha agua Por todos lados Es que este escenario Es full agua, tío Mira, podemos pillar Esto de aquí Pero estos los que llevo son Curiosamente Todos los que llevo Tienen estar de sobra Ah, ya por Dios, hombre Vale Aquí tenemos unos paraos Que sabe Dios El tiempo que llevan aquí Paraos Sabe Dios, eh Vale, los blanquitos Ninguno tienen flor, ¿no? Pues ahora cuando acaben Tendrán flor, hombre Ahora cuando acaben Tendrán flor Vale Esto me imagino Que ya habrán llegado Eh Ya va a descubrir Que es lo que vale, ¿no? Que es para qué sirve Oh ¿Qué pasa? Capitán Lima He terminado mis investigaciones Con las vallas moradas Que encontraste Con ellas He fabricado Un aerosol Súper amargo Vale, pero para qué vale Aún no lo he probado Pero creo que será Enormemente eficaz Aproxima a tus enemigos Y pulsa arriba Para resfriarles con el aerosol Si los necesitas Puedo fabricar Una dosis de aerosol Con diez vallas Que es para molestarlos Para comunicarte Conmigo O sea, se va a molestarlos A los enemigos Igual es como un spray de pimienta Y los tienes ahí en plan Ah, me duele Estaría tan guapo ¿Te imaginas? Sería una especie de spray de pimienta, tío Sería epicardo Va, veníos, va Siempre estáis ahí empanados Vale, porque aquí tenemos Un montón de pimientitos Ahí tenemos un netar Para pillar arriba Así que lo pillamos Y a ver si esto Terminan de hacer la puerta Antes de que se acabe el día Los amarillos hoy No los vamos a conseguir Ya lo tengo claro O igual sí A ver si vamos muy rápido Igual Igual los conseguimos Pero no van especialmente rápido Los joyos Van un poco A su ritmo Hacen lo que pueden ¿Dónde se han quedado los pimient, tío? Y algunos se habrán quedado enganchados por ahí Ya te lo digo yo No porque estamos todos ¿Que si no? Vale, a ver Venid, pimient lentos Venga, cómodo un poquito ahí Vale, ya han terminado Ya han terminado Se están cargando ya eso Nos vamos con ello Venga, rapidito 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 Vale, vienen todos Ah, mira Estos se ponen ahí a pegar Porque le da la gana Hacen lo que quieren Bueno, yo aquí guardando cosas Para los amarillos Y hay un montón de cosas aquí Para pillar, ¿sabes? Hola Vale, pero ¿Y ahora qué? Tendría que hablar con esto ¿Algo? ¿Me tengo que acercaros? ¿Tengo que llamarlos o...? Ah, tengo que llamarlos Vale, vale, vale ¡Perfecto! Mira qué magia Está ahí con su electricidad molona Los pismines amarillos Han bajado del árbol Y están mirando para acá Parece que son muy ligeros Y les gustan los sitios elevados Y tienen unos orejes enormes Si tuviera que darles nombre Los habría llamado Pismines orejudos Pero usaré el que les dio lima Pismines amarillos, ¿no? Curioso Mis sensores de electricidad estática Se han vuelto locos ¿Por qué será? Pues porque los pismines amarillos Les va la electricidad Vale, venimos conmigo, guapos Vamos a ser rapiditos, ¿vale? Pillad todo lo que podáis de aquí Ahí estamos Venga, pillad todo esto Rápido ¿Cuándo se lo llevan? Ah, los rojos se lo llevan al rojo Y los amarillos se lo llevan al amarillo Ah Ah Vaya Bueno, nos va a venir bien Entonces Meter esto aquí, supongo Y ya está El resto están todos conmigo Así que no perdemos nada Esto debería quedarse para la próxima vez O sea, todo esto debería quedarse en el suelo El bicho esté muerto también Todo esto tendría que quedarse por aquí Como pasaba en el Pismines 1 Así que espero que en el 2 también pase Pues nada Recuerda tus Pismines o los perderás Pero si tengo la 95-95 ¿A quién voy a perder, loco? Pero recuerda tus Pismines o los perderás ¿A quién pierdo? Si llevo a todos No me rayes Vale, ya se viene la cebolla amarilla Significa que ahora van a estar con nosotros Bien, 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 bien Pero me he quedado un poco loco Porque se estaban llevando las cosas A la cebolla roja Entonces, ¿qué significa? Que si se llevan el eso Se lo llevan, claro Porque se lo llevan todos Pismines rojos Clásico Claro, 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 claro Tiene sentido Tiene sentido Vale, vale Ha sido un día guay Pues, ala, mensajito Olimar, qué desgracia Que ya haber ido a préstamos Ojoctate Pero, eh Pero todo indica que el crédito proviene de otra entidad Chupa sangres insaciables y cia ¡Horror! Ja, 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 ja No vayas a gastarte el dinero en lo que no es Que, jefe A ver si vas a meter el dinero donde nos toca, amigo Vale Voy a ir aquí porque quiero conseguir más amarillos Pero creo que voy fuera de cámara Sin hacer nada nuevo Simplemente llevarme todos los amarillos que pueda Y ya está O sea, fuera de cámara ¿Por qué? Porque quiero ir primero aquí Para sacar a los azules Y una vez que tengamos los azules Ya vendremos a este nivel de arriba y al de abajo Porque en este de arriba Hay una cantidad de cosas Hay de agua Que flipa Entonces aquí Pillar los amarillos Conseguir lo máximo que pueda Y ya está Pero eso lo voy a hacer fuera de cámara, chicos Así que nada Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os gustó, ya sabéis darle un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!